Esta parte de mi vida la llamo, tengo miedo Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión, por el mero gusto de salir a rodar y de pasarla divertido en compañía de los amigos y los hermanos del camino Vamos a tomar una nueva ruta y nos vamos a ir a dar la vuelta al Sayanca, otra vez el buen Peter y Chelly Nos han invitado a disfrutar de ese gran elixir, la bebida de los dioses, unos ricos pulques al Sayanca Pero primero vamos a vernos con Wendy y con el Herrera en el trébol de Tlaxcala por el recinto ferial Más tarde nos vamos a ver en la maquinita con el buen Mark Imada Y posteriormente en el Toro de Huamantla con Peter Y bueno amigos, un biker nunca trae glamour Ya estamos aquí con el buen Herrera, está listísimo No sé cuánto que no nos vemos Ya como casi un mes Y allá a lo lejos viene Wendy Nos vamos un poco tarde por el incidente que tuvimos Y pues ya vamos a ver a Mark en la maquinita 9 y media según lo habíamos quedado, ya son 9 y media Así que vamos a tomar ruta amigos, vamos a divertirnos, a pasarla chido Por el mero gusto de salir a rodar Tecate, patrocínanos Y amigos, como siempre y como se los dije en varios videos Cuando tomamos esta ruta, el tráfico a Pisaco es muy pesado Pero la ventaja de venir en moto es que puede estar como lo estamos haciendo en este momento Y bueno amigos, pues ya estamos listos para partir Casi no hemos grabado porque vamos muy tarde Pero pues ya aquí adelante está Mark Y nos vamos a ir ya a ver a Peter al Toro de Huamantla Vamos, vámonos, que se va a poner muy bueno Y aquí estamos pasando por la Catedral de Apisaco La verdad que está impresionante su arquitectura Y pueden venirse a dar una vueltita aquí a pasarla Donito, es pueblo mágico Si ustedes quieren aumentarle un pueblo mágico a su lista Apisaco es una opción Estamos aquí en el Toro, ya Peter ya llegó Anda dándose las 3 con la moto de Herrera ¿Qué onda Mark? ¿A dónde vamos a ir a desayunar? Pues donde, diga si quieren, vamos a el Tecomete Viene con toda la familia en una super moto Una 125 amigos Ese de ahí es Peter El Rockstar, el grupo Aquí estamos con la Renata Que ha sufrido unas pequeñas modificaciones ¿Qué le hiciste a tu moto? Ah, pues se modificó filtro de aire Se le puso otro tipo de carburador más Con espreas más grandes Se quitaron los silenciadores Nada más del de abajo Y se modificó la apertura y cierre de las válvulas ¿Y ahora qué tal? Aceleración mejor Y ya alcanzas los 140 Obviamente pues yo el medidor ya no te lo marca Pero con el Google Maps O el Waze Eso te indica la velocidad Si siente la diferencia Bueno, Peter, que ya la probaste A la verdad te siento mucho el motor Suena bien chido Ya Renato Ya no Renato, Renato Tiene la voz más grave Yo hasta que me la llevé nuevo La celebración está muy cabrona Creo que ya sé que la voy a hacer la mía Hasta que tenga dinero Ya nos vamos Y ahorita algo interesante que va a pasar Copiloto Se vuelve piloto Y piloto Se vuelve copiloto Vamos a ver qué tal Vamos a ver si ya prendió Vamos a ver Si muy, muy Le doy los guantes Llévame con bien A la comida Esta parte de mi vida la llamo Tengo miedo Amigos Recuerden estas palabras Piloto Piloto Nunca es copiloto No sé cómo Wendy se sube conmigo Se siente repeo A ir de copiloto Lo que chino es lo que siento Lo que chino es lo que siento Veas No Pues ahí la llega amigos Nos hemos caído Lo que no puedo hacer son las señas Este pues un tope Entonces sigues a prueba Todo este día Estás a prueba Vamos a seguir la ruta Vamos a desayunar Y vamos a empezar La primera prueba Ay Llegamos Dijeron que era un camino corto Pero se me hizo como de una hora ¿Qué onda güey? ¿Cómo te fue? Muy bien ¿Por qué te tiemblan las manos? Porque casi nos caemos Bueno porque se hacía cola Si me apago una vez Una vez Una vez en la moto Pero No Bien 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 Y bueno pues ya después de una rica comida Nos vamos a ir al Sayanca Esta ruta la vamos a bautizar como la ruta de los pulques Vámonos al Sayanca amigos, vamos a tomar pulque curadito Agua miel y a ver que más hay por allá Vamos a divertirnos y a seguirla pasando Super chido Más al ratito les vamos a decir Donde pueden encontrar estos pulques allá en Cholula Que Chely o que Peter nos digan que días están Y pues el lugar donde se ponen a la venta estos deliciosos pulques Mientras vamos a disfrutar de los bonitos paisajes que hay en el Sayanca La carretera es muy bonita y se disfruta mucho en moto Ya llegamos al lugar de los pulques Patrocinados por el Rockstar De Rockstar Peter Ring Y amigos aquí estamos con Alberto Quien fue la persona que nos ha deleitado con el pulquísimo Es este hermano de Chely Muchas gracias por el pulcazo Y pues diles a donde pueden ir a beber este elixir de los dioses Bueno pues antes que nada Son bienvenidos todos aquí a la casa de mis papás Donde se produce un poco del néctar de los dioses Estamos localizados aquí en el Sayanca Tlaxcala En el barrio de la Concepción Cuando gusten pueden venir preguntando Pueden localizar rápidamente la casa del señor Alberto Ríos Y pues están cordialmente invitados todos, todos los que gusten En Cholula contamos con una sucursal al pie de las pirámides Allá nos se localizan todos los fines de semana Por si les queda más cerca Cholula por allá los esperamos Muchas gracias amigos y vayan a consumir este gran pulque que está riquísimo Pues muy saludos el pulque Y agradecemos siempre la hospitalidad de Peter y Chely Aquí en su casa para venir a ver la preparación Y bueno pues recién salidito Salud Esta es una malteada más que pulque Es una malteada siempre le he dicho Es un pulque muy bueno Lo recomendamos Yo no más salud Está muy bueno Muy bueno el pulque Se acabó, solito se acabó Se consumió Está muy bueno el pulque Está muy bueno el pulque Esta es cerveza artesanal Bueno amigos hasta aquí el video de esta semana Espero les haya gustado y se hayan divertido Tanto como nosotros lo hacemos en cada rodadita Y no olviden activar la campana de notificaciones Para así cada que subamos un video Pueda llegarles el aviso Y sean de los primeros en verlo y en comentar el video También agríguenos a las redes sociales En Facebook y en Instagram Igual como J Valdés Y si quieren y lo desean Y recomienden el canal a todos sus amigos Para que seamos más los apasionados del motociclismo Nos vemos la próxima semana ¡Vámonos! No es cierto, no es cierto Vienen los saludos Un saludo y un abrazo con mucha buena vibra Para Daniel Falcón y Fátima Lara José Luis Lara Alex Martins Pinkish Mario Ortega Saúl Aguilar Charles Biker Mark Flores Jugadón García Julio Hernández Aristea San Juan Víctor H. Flores Gerardo López Mario Maya Gabriel S Martín Rubio Sánchez Rodolfo David Romero Juan Carlos del Carmen Luis Alarcón Gonzalo Perper Fernando Fermón Martínez Anelia Ramírez Pérez Jonathan Hernández Janco Peña Monster Daniel J.B. Alejandro Sánchez Noel Urbina Mr. Darcy Juan C.B. Marco Torres Marco Antonio Pris N.G. Raider Vicente Matus Nieto Gautemo Gran Mario Alberto López Rodríguez Octavio F.B. Jonathan Martínez Ixtle Mixley Solano Biker Ernesto Albarrán Recorriendo el Camino con Abreu Ángel Hernández Israel López Héctor Manuel Hernández Daniel Iván López Mario Ortega J. Capú Miguel Jiménez Biker Sacualpan Tlaxcala Biker Loquillo Puebla José Martín